La 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 Bueno, continuamos acá en vivo en este lunes 11 de septiembre Bueno, comenzamos la tarde con dos amigas Las conozco hace muchísimo tiempo Que en realidad yo las conozco de otros ámbitos Las conozco como de otras historias, de otras plataformas laborales Y hoy vienen a contarnos sobre una actividad que a mí me encantó Cuando me lo comentaron, me encantó Me sumé, ya quería también sumarme todo al proyecto Pero de lo interesante que es Y por eso las convocamos para que hoy nos cuenten De qué trata este próximo evento en el que están trabajando Pero primero les quiero contar quiénes son Ellas son estudiantes del primer año de coaching ontológico profesional Ellas tienen el desafío al término de este primer año De realizar un evento Pero, atención, porque este evento lo tienen que armar Sin tener que ellas invertir de su bolsillo ni un peso O sea, es la premisa, digamos, de la institución No tienen ni que ellas poner ni un peso, digamos, de su bolsillo A invertir ellas mismas Lo tienen que generar con alguna actividad Y además, ese evento tiene que ser benéfico para una ONG Díganme si no es interesante Bueno, estoy con dos grandes amigas Unas Moni, bispo, monita te digo No, no, monita Moni, bispo y Marcela del Grosso Bienvenidas acá a María del Lirio Aunque ya nos conocemos hace tanto tiempo Ya son parte de María del Lirio ¿Cómo están? Bienvenidas Muchas gracias, Gaby Bueno, feliz de tenerlas acá Marcin, pues ya sos prácticamente de la casa De la casa, es verdad La bestia hace muchísimos años Marcela es gerente de la marca Ricky Sarkani Acá para la región Y Mónica Mónica se dedica Tiene un taller de repostería Hace unas tortas de las Tres Marías Que son, no les digo El trabajo artesanal que hace Una genia Las dos, una genia Me encanta tenerlas acá Y me encanta conocer de este proyecto Que cuando me contó mi hermana, Mónica Dije, que son unas genias las chicas Cuéntenme de qué trata ¿Cómo viene esto? Bueno, la verdad es que es todo un desafío Primero estar acá Porque es verdad Nos conocemos hace muchos años Pero siempre detrás de escena Sí, sí Pero estamos con este desafío Que fue como primera medida Tomar la decisión de hacer esta carrera De coaching ontológico profesional Sí De la mano de COA Que es una escuela de coaching ontológico americano Ajá Y como cierre de primer año Nos dieron este desafío Que es realizar una conferencia A total beneficio de una ONG Qué bueno Y que a su vez Lo teníamos que hacer Sin invertir un peso De nuestro bolsillo Claro O sea que No solamente somos 50 personas trabajando Coordinando acciones Poniéndonos de acuerdo En cómo llevar adelante Esta recaudación Para organizar Como primera medida El evento Y como segunda medida Recaudar Sponsors Claro Personas interesadas En esta conferencia Que ahora les vamos a detallar Un poquito más Porque es maravillosa Vamos por paso Primero tenemos que juntar El dinero Para el evento final Entonces primero Como ustedes no pueden decir Bueno Qué sé yo Ponemos nosotros dinero O algo Sino que tenían que ver La forma de producir ese dinero Ahí aparece Moni Con un taller de repostería Exacto Organicé un evento Que dura dos días En Udgra Obviamente Todas las entradas Que se vendan Son a beneficio Del movimiento Que se vaya a realizar El día 20 de diciembre Qué espectacular O sea lo que yo estaría donando Sería mi tiempo Tu tiempo Tu trabajo Digamos Porque vas a dar ese taller Que son dos días Como decís Exacto De decoración De tortas navideñas Ay qué lindo Moni Me encanta Decoración Y la gente ahí por ejemplo Va y aprende Y ya practica O cómo son esos talleres Y no todos No todos Porque son así Inclusive En los talleres Que son personalizados Este Hay gente Que se vuelve a su casa Y ya no practica más Claro Hay muchos que van Presencian Pero después No lo hacen efectivo Digamos No se dedican a eso Sino que lo hacen por gusto Y muchas otras personas Lo utilizan Como una salida laboral Pero me parece Bárbaro ¿Cómo te cambió la vida También la repostería No? O sea Porque veo Que sos una apasionada Por la cocina Emprendedora Sí La verdad que Yo empecé Yo van a ser seis años Empecé en marzo del 2014 Sí Y bueno Me fui Siempre quedando con cosas Con las cosas Que más me gustaban Que eran hacer Tortas de diseño Mirá Estamos viendo un poquito Las imágenes de tus tortas Que yo probé Un montón de tortas Porque en todos los cumpleaños De la familia Están tus tortas Moni Me encantan La verdad Aparte de ese trabajo Artesanal Que haces Realmente es Bueno Y el taller Entonces Es de decoración navideña Exactamente Yo llevo las tortas hechas Sí Y les enseño a decorar De la manera más rápida Y más práctica posible Qué bueno Y ese taller Como para cuántas personas es Para cien personas El día jueves Sí Para cien personas El día viernes Perfecto El del día jueves Ya está lleno Ah El del día viernes Deben faltar unas 15 16 entradas Por venderse Así que Perfecto Y por ejemplo La gente que quiera Que quiera contactarte ¿Dónde te puede ubicar Para inscribirse? Santa Fe 525 Es la dirección del taller Sí Planta alta De ahí tienen que retirar Las entradas Tiene un costo De 150 pesos Ah Y encima Súper accesible Es casi regalado Va a haber una recepción Sí Donde van a poder degustar Pan dulce Budines Qué bueno Café Claro Claro, claro Y pasa lindo Bueno, entonces Ese es el primer paso El taller Exacto Una vez que terminó el taller Que va a ser un éxito ¿Qué hacemos? Va a ser un éxito total Porque Monía es una genia Y aparte de eso Aparte de toda esta movida Que ella hizo Y contactar a sus alumnos Y tener un equipo enorme Estamos trabajando Todos los compañeros Con tareas asignadas Es todo un desafío Es todo un desafío Porque Si bien ustedes me conocen Y yo acostumo a trabajar Con personas Fue Decir que no Moni Lo contrario Fue todo un desafío Puedo ponernos Coordinar acciones Y es lo hermoso Que tiene esta carrera Les cuento un poquito La propuesta Contanos Del 20 de diciembre Va a ser una conferencia En donde vamos a tener Dos disertantes De lujo Que les pueden No les puedo prometer Un cambio personal Pero sí les puedo asegurar Que les va a despertar Una curiosidad Y una necesidad De descubrir esto Que nos da el coaching Qué bueno Realmente Qué movimiento grande O sea Esto de Veo que hay mucha gente Estudiándolo Practicándolo Dando cursos Dando talleres Pero es buenísimo ¿No? Conchín Es una herramienta Que está sirviendo Para diferentes áreas Nosotros específicamente Trabajamos con el ser Y con la transformación Del ser A nivel empresarial A nivel personal Este primer año Fue muy transformador Para todos nosotros Mis compañeros y yo Vivimos en lo personal Muchos momentos Fascinantes Ahora en pantalla Se están viendo Precisamente Los dos disertantes Valeria Patrono Que va a estar Conversando de las decisiones Y el diseño de futuro Ajá Y Walter Rosenberg Que va a estar Hablando de confianza O miedo Qué bueno ¿Y ellos de dónde vienen? O son Son profesores Ajá Son directores De la facultad Que por ejemplo Walter es el director Que trajo la escuela Al coaching Este desafío Esta propuesta Va a estar en simultáneo En cinco países Porque COA Es una escuela A nivel Internacional Latinoamericano Latinoamericano Claro Entonces va a estar En simultáneo En diciembre Dándose en cinco países Todos organizados Y en cada país Que bueno Me va a quedar contarte Un poquito APRINE Que es lo que movilizó Nuestro corazón Tenían que seleccionar A qué iba A dónde iba El beneficio Tenemos que tener Un motor Para que esto pueda ser Un éxito Qué bueno Acá tomamos Acá hay factura No son No son tus delicades Pero si hubieras visto Lo que hizo hace unos días Moni Te muestra Sí, no Conozco Conozco Bueno Marci contanos De APRINE APRINE es una fundación Que llegó al corazón De todos los compañeros Y la hicimos por votación Se presentaron Varias propuestas Y finalmente Nos movilizó mucho Esta es una ONG Que se encuentra En San Luis del Palmar Ah, mira Su sigla Es una asociación De padres Por la rehabilitación E inclusión De niños especiales Pero lo que más Me gustaría transmitirles Es la pasión De este grupo De padres De niños especiales Que llegados A los 18 años No tienen en San Luis del Palmar Ninguna proyección Ninguna actividad Una continuidad Digamos Es Un proyecto Una vez que termina El colegio Y ya no son recibidos Mayores de 18 años No tienen en la zona Un centro de recreación Entonces yo me imagino Como mamá Que me desesperaría La idea De no tener Una propuesta Para mi hijo Una actividad Entonces Este grupo de padres Un grupo muy reducido Se movilizó Consiguió Por donaciones Todo por donaciones Y todo hecho No tiene ayuda De ningún partido político No tiene ayuda Del gobierno Tienen un pequeño subsidio De San Luis No quiero dejar pasar eso Claro, está bien Que es importante Por supuesto Y sé que seguramente Después de esto Van a empezar a colaborar Mucho más Y es nuestra idea Te agradecemos mucho El espacio Gracias a ustedes Por ahí la gente Lo escucha Vamos a dejar teléfonos No solo la idea Es que se sumen a la conferencia Sino todo lo que se pueda aportar Todo lo que se pueda aportar Y me encantaría Y me encantaría Y me encantaría que puedan venir ellos Ser la fundación Cuando estuvimos Ellos en este momento Tienen un predio Con una canchita de básquet Que hace falta muchísimas cosas Un profesor Que es un tesoro Que va Creo que va enviado Por una escuela Digamos Y ellos entrenan básquet Entonces vos le preguntás A todos los niños ¿Qué te gusta hacer? Estos dicen básquet ¿Y qué otra cosa te gustaría hacer? Dicen básquet Claro, es lo que conocen Y es lo que conocen Y la verdad es que a mí me movilizó Porque podríamos darles tanto Con tan poco Sí, sí, totalmente Que en ese momento A todos se nos encendió la llama A decir Esto no para Acá Hasta que no sea un éxito No para Marce Y con eso Con lo recaudado Específicamente ¿Qué se va a hacer? ¿O todavía no? Tenemos una lista De necesidades La verdad es que Para que se den una idea Ellos consiguieron Un terreno por donación Ah, qué bueno Lograron hacer Una estructura edilicia Muy precaria O sea, tienen techos Paredes Focos de luz Sí Tienen una bacha Pero no tienen heladera No tienen aire acondicionado Ni siquiera ventilador de techo Claro Tienen un baño Pero sí, imagínate Ellos toman la leche ahí Pero muertos de calor Sí, sí, sí No tienen terminada la cerca Como es en San Luis del Palmar Y es en un lugar alejado Sí Tienen unos chanchos Digámoslo así Porque Claro Porque es como todo muy rural Claro Y los chicos juegan al básquet Y por ahí se escapa uno Se le pasa uno Se le pasa uno A todos lados Estamos llevando esta propuesta Para que se sumen Y confiamos en que así va a ser Así que desde ya Estoy dando las gracias En nombre de todos mis compañeros Porque Qué bueno, chicas La verdad que Un aplauso Porque más allá Lo que terminó ¿No? En toda una movilización En toda una movilización tan grande En lo que terminó Esto que era una tarea escolar Digamos, ¿no? Que era un cierre de año De un estudio Un cierre de año Pero yo creo que es lo que provoca la carrera en sí Es una carrera que nos despertó a todos Y nos movilizó en el desarrollo personal En el desarrollo del ser Más allá y más adelante Vamos a terminar siendo personas Que podamos asistir a otras personas A lograr sus objetivos Está bien Pero hoy este desafío va con empezar por nosotros Me parece bárbaro Entonces Vamos a reiterar las dos actividades Con las fechas Y la forma de contacto Para que la gente recuerde Primero el taller La fecha entonces Jueves 14 Y viernes 15 de noviembre Ahora esta semana Este jueves Y este viernes Las entradas se retiran por Santa Fe 525 Planta Alta Perfecto La dirección El número de teléfono es 3794 75 6657 Buenísimo Buenísimo, Amor Y entonces sería para el día viernes Apurarse Porque es súper accesible De 17 a 20 horas Y súper accesible Solamente 150 pesos Es casi un chiste Todas las tortas que se decoren Se van a sortear Ah, buenísimo Se van a sortear Entre las que estén participando del evento Y bueno En primera instancia Podemos brindar el teléfono de Marce también Bueno Por el tema de las entradas que sean para el 20 de diciembre O cualquier aporte El 20 de diciembre sería entonces El 20 de diciembre Es la conferencia La conferencia Que se va a realizar Bueno, creo que ahí lo estamos viendo en pantalla Sí A las 19.30 horas Si no me equivoco Sí, sí Y lo vamos a realizar en el Zoom de la Facultad de Agronomía De la UNED Perfecto 19.30 horas ¿Les puedo dejar mi celular en este momento? Sí Por favor 3794-033-833 Buenísimo Entonces la gente Pueden contactarnos ¿Y eso qué costo va a tener? Este va a tener un costo de 400 pesos Súper accesible también Accesible Vamos a tener también un café Un convento Sorteos de muchísimas marcas Qué lindo Dinámicas en vivo Así que la verdad Me encanta Tenemos un mes todavía para seguir promocionando Y contándole a la gente Para que Vamos a tratar de que vengan Exactamente Para seguir sumando Para que la gente no se olvide Porque viste que como falta todavía un tiempito Está bueno que lo sigamos recordando Muchísimas gracias No, gracias a vos Muchas gracias Me encantó haber compartido con ustedes Espero tenerlas pronto Bueno, muchísimas gracias Bueno, nos vamos a un cortecito Porque tenemos mucho, mucho para compartir hoy